A ver si localizamos algún en los pedregales. ¿Qué nos dicen? ¿Dónde hay rebecos? Se ha precipitado, se ha precipitado. Pues nos encanta la montaña, nos encanta cazar y sobre todo nos encanta la naturaleza. ¡Vamos! ¡Qué bien, Juanjo! Ha funcionado, ¿eh? ¿Cómo es lo que caza? Bueno, chicos, ha sido de las cacerías. El único es la sal. Vicente está cabrado porque no ha tirado la manta, pero yo he tirado la manta. O sea, el trabajo ha hecho, tío. Hay una enla muy buena. No cae. Estoy feliz. Me encanta. Lo sacas como un calcetín. ¡Madre mía, tío! ¿Has dicho que iba a pelar o no? ¡Dios! Aquí solo voy a decir una cosa. Que no hace falta grandes trofeos para tener grandes días. ¡Pero vamos!